Me fueron consumiendo los botellos, pidieron que cantara mis canciones y yo canto unas voces contra ellas. De pronto me se acercó un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente, vamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos. Que siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca le reprocho a mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino.